Bueno, a todos venidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se filtró una imagen que esperemos que sea mentira, aunque bueno, ya se veía venir en cierto sentido Y si, bueno, si esto al final, esta imagen acaba siendo mentira, pues seguramente pase algo parecido, os acabo confirmando Ya sabéis que Playstation Now será un servicio en la nube, un servicio en la nube en que podremos básicamente jugar a juegos de Playstation 1 Playstation 2, Playstation 3 y próximamente Playstation 4 en cualquier dispositivo Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita, televisores e incluso móviles y tabletas y tal Básicamente, pues esto lo que hará es que nos suscribamos y bueno, jugar a diferentes juegos o alquilarlos y tal Aún está por ver todo esto, precios, suscripciones y tal, pero bueno, básicamente se espera que sea un gran servicio, ¿no? Y que podamos por fin, pues alquilar juegos y tal Y bueno, básicamente necesitaríamos unos 5 megas por segundo para poder jugar bien a estos juegos Recordad que en la nube, pues básicamente no tenemos que descargar los juegos ni nada, simplemente darle a jugar Y también tendremos pruebas de tiempo de dichos juegos y tal Bueno, ya se sabía que Playstation Now iba a llegar en verano de este mismo año en Estados Unidos Pero parece ser que se filtra una especie de imagen, ¿no? En el que se ve un poco la, podríamos decir, la línea de tiempo En los que los servicios van a ser publicados en diferentes países De hecho se fecha que a finales de 2014 se lance en Japón y en Corea Y a principios de 2015, ni más ni menos, pues quedaría un año para que saliese aquí en Europa Playstation Now, así que bueno, la verdad es que se ve un poco putada Y parece ser que eso se va a acabar confirmando dentro de poco, ¿no? Porque ya se esperaba que no llegase este año Siempre pues en Estados Unidos este tipo de servicios llegan antes Y la verdad es que es un poco desacierto en cierta parte, ¿no? Yo creo que Europa 5 megas, pues tiene casi todo el mundo, ¿no? Yo sí que es cierto que esperaba que fueran más Más megas y tal, que necesitásemos más Y que bueno, que veía, lógico, un retraso y tal Pero con solo 5 megas yo creo que mucha gente de Europa, pues ya lo tiene Y yo creo que sería bueno lanzarlo este mismo año No esperar hasta 2015, es un poco putada grande, la verdad Así que bueno, nada más Habrá que esperar a ver qué es lo que dice Sony oficialmente Porque todo eso todavía no es oficial Pero como digo, pues no parece que sea falso para nada De hecho lo ha filtrado Eurogamer Una página bastante importante Y nada chaval, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!